Tú eres mi amor, la mujer de mi vida Tú eres mi amor, tú te amas y mi amiga Tú eres mi amor, mi amor, mi amor Y mucho más La niña que siempre me hace reír Es ella lo más grande para mí Pasa volando el tiempo alrededor Y yo la sigo amando a donde voy La niña que siempre me hace latir La que ahora a mí me tiene tan feliz Y vivo afortunado en el amor Porque amas simplemente lo que soy Finalmente tengo tanta, tanta suerte Finalmente puedo amarte, amarte siempre Tú eres mi amor, la mujer de mi vida Tú eres mi amor, tú mi amante, mi amiga Tú eres mi amor, mi amor, mi amor Y mucho más Tú eres mi amor, la mujer de mi vida Tú eres mi amor, tú mi amante, mi amiga Tú eres mi amor, mi amor, mi amor Y mucho más Tú eres mi amor Sí, claro que estoy llorando Pues que acaso esperabas Que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas Destruzando mi vida Y al irte me vaya Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios Que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Y hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vengas a pedirme perdón y no dudo Que me negara Puro beso a mis labios Tu piel rogara Que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar Desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar otra parte Es una elección de dos Tú y yo, piénsalo No habría sentido así Algo tan especial Demuéstrame que hay en ti Ven a mí, solo a mí Respira mi respiración Pésame el corazón Porque me descontrolas Ahora cuento las horas Para que estemos a solas Para que te quedes conmigo Porque me descontrolas Ahora cuento las horas Para que estemos a solas Y no perdamos el momento Que quedamos sin nadie Soy Cállate y bésame Cállate y bésame Cállate y bésame Cállate y bésame 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 Tú y yo hacemos lo que quieras Dame un beso a tu manera Eso en serio es lo que digo No hables más Si yo pudiera sacarte a bailar Y contigo perder el control Sentir tu cuerpo y poderte besar Ven conmigo Oh, oh, oh Sin miedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin miedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin miedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin miedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 si quiero Son tus ojos, es tu pelo Tu carita de modelo Tus palabras, los de amo Las caricias que nos damos Por cómo me miras Cuando bailamos Por cómo me tocas Cuando nos deseamos Por cómo me besas Sin miedo a la gente Contigo bonita quiero estar Pegado a tu boca Pegado a tu boca Besando tu espacio Volviéndote loca Amando despacio Pegado a tu boca Pegado a tu boca Pegado a tu boca Besando tu espacio Volviéndote loca Amando despacio Pegado a tu boca Tu boca Tu boca El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque tú eres la que yo quiero Porque tú eres la que yo quiero La única que me entiende Si me pega frío Si me pega frío Y no pares que te gusta No pares que te gusta No pares que te gusta Te gusta, 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 te gusta Ok, el baile es bien sencillo La banda me acompaña La banda me acompaña Hacia adelante y hacia atrás Cantando y bailando Dice Na, 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 na No pares que te gusta, 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 te gusta, te gusta, te gusta, te gusta En el guitar, Joel Kiss En la guitarra, Máscara Siempre te inventa la misma razón No tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Sigues con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Él ya no tiene tiempo para estar contigo Ni ser tu amigo conmigo Tú vas a gozar conmigo Pa' vacilar Él casi ni te llama Ya ni te busca Y menos te ve conmigo Va a ser al revés conmigo Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Pégate, 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 pégate ¡Gracias! ¡Gracias!